Hoy es un día grande para todos los cartageneros. Estábamos en esta visita recordando cómo hace tan solo 12 años, cuando se inauguraba el Hospital Santa Lucía, muchos de los pacientes cartageneros que tenían que recibir esta terapia, este tratamiento, se tenían que desplazar a otros hospitales de la región. Y hoy lo que estamos celebrando es que somos el complejo hospitalario con los dos hospitales, el de Santa Lucía y el del Rosel, que tiene a disposición de todos los ciudadanos de la región de Murcia, porque tenemos disposición de atender a otros pacientes del resto de la región, a esas personas que necesiten el tratamiento con la última tecnología, la más avanzada, y que es un ejemplo, este hecho, con las imágenes que valen más que mil palabras, de que el Rosel está a pleno rendimiento, al 100%, ofreciendo diferentes servicios. A los 400 pacientes que se puedan sumar al tratamiento en esta nueva unidad de acelerador lineal, hay que sumar también los cerca de mil nuevos pacientes que son tratados en los dos otros aceleradores lineales del Hospital Santa Lucía y las 10.000 revisiones al año que se realizan en el área 2. Yo creo que es un trabajo muy importante, además. Con este nuevo acelerador lineal ya se están llevando a cabo técnicas mucho más innovadoras, y desde luego a mí me gustaría hoy destacar que es el acelerador lineal más moderno de la región de Murcia y que está precisamente aquí, en Cartagena. Lo que se está consiguiendo es poder desarrollar y poder suministrar, poder dar tratamientos a patologías que requieren, como digo, de tratamientos de alta precisión, de precisión milimétrica, como nos han podido explicar. También estamos consiguiendo con este nuevo servicio, con esta nueva tecnología, lo que estamos consiguiendo es que esos tratamientos sean en sesiones más cortas, de menos duración de tiempo y en menos sesiones. Es un acelerador que ya tiene mucha mayor precisión. Si aquel está sobre el milímetro, este está incluso por debajo del milímetro. Y nos sirve sobre todo para tratar tratamientos muy complejos, de estructuras que están próximas, o sea, lesiones que están próximas a estructuras muy sensibles, o incluso tratamientos que utilizamos de lo que llamamos terapias ablativas. Es decir, dosis muy altas administradas en muy pocos días, en un día, en tres días o en cinco. ¡Gracias!